Personas en condición de discapacidad realizarán una movilización el próximo viernes 3 de diciembre por las calles de Valledupar, exigiendo políticas públicas a favor de esta población. El próximo 3 de diciembre, la población con discapacidad realizará una movilización en el municipio de Valledupar para llamar la atención de los gobiernos local y departamental que han dado la espalda a los proyectos de políticas públicas a favor de estas personas que en la capital del Cesar suman 18.000. Piden respeto, equidad e igualdad a través de la ejecución de proyectos que benefician este sector tan vulnerable de la comunidad. La marcha arrancará desde las 7 de la mañana desde la Glorieta de los Músicos, recorrerán en dirección hacia la calle 16, llegarán hasta la plazoleta de la Gobernación del Cesar donde realizarán un plantón y luego finalizarán en la Plaza Alfonso López frente a la Alcaldía. También exigen inclusión en la educación de calidad, oportunidades de emprendimiento, inclusión a una salud a tiempo, a eliminación de barreras actitudinales y arquitectónicas y una inclusión social real. Es para invitar a una marcha el día viernes 3 de diciembre a las 7 de la mañana, sitio de reunión de la Glorieta de la Ceiba. Invitamos a la población con discapacidad y convencional para que nos acompañen. Hay gente que no nos acompaña porque por el transporte, pero va a haber transporte. Ustedes pueden comunicar al 301-389-9764. El motivo de la causa es por el abandono que nos tiene el gobierno, la departamental como municipal. Por lo mismo, ningún gobierno no hemos, desde que yo estoy con la discapacidad, hace aproximadamente 14 años, no he tenido apoyo de ninguna entidad, tanto municipal como departamental. Acuérdense que está la política pública de discapacidad y no se está cumpliendo. El señor alcalde, yo le comenté en campaña, señor Mello, cuando usted sea alcalde, ¿en qué puede ayudar a esta población? Y me dijo, no, esa población, y al 10 de lo tené en cuenta. Y ni Juan ni Juan, no. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.